¿Qué problema tienes ahora? Queremos jodernos a la iglesia. ¿Queremos? Dead sick. Lo sabía. Tengo amigos que querrían a Dead sick tras las rejas. Me gusta pelear. ¿A ti te gustaba? ¿Disculpa? Claro, vi cómo enfrentaste a New Dawn hace tiempo. Pero oye, lo entiendo. Ahora eres todo un aconsejante. No, 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 no. A mí no me vengas con esa mierda de te vendiste. Esos imbéciles destrozan vidas cada semana. Hicieron públicos los videos de mis cirugías. Pero este es el asunto. No me importa. No tengo nada que esconder. Tienes razón. Ahora soy concejal. Tengo las manos atadas. Por eso nos vemos aquí. ¿Necesitas mi ayuda? Parece que tú necesitas la mía. Además, siempre acabo lo que empiezo. Pero primero, no confundas a New Dawn con una iglesia. Son una organización criminal. Reuní documentación sobre todas las propiedades que tienen en la bahía y hay una que no me cuadra. Ahí. Está marcada como centro educativo. Está cerrado. Si llamas no responden. Hay guardias entrando y saliendo. ¿Te parece que eso es un centro educativo? No. Suena a centro de reeducación. Yo me quedo por aquí. Tú ve a ver qué encuentras. Gracias, Miranda. Gracias.